Bienvenidos mis corazones, aquí me tienen nuevamente desde el rinconcito de mi nueva casita. Estoy bien contenta, gracias a Dios he tenido muchas bendiciones, gracias a Él. Estamos súper contentos. Como yo les he comentado varias veces, tú haces el día como tú quieres, ¿verdad? Cuando nos levantamos por las mañanas, ya sea que nos levantemos todos gruñones, quejándonos, o nos levantamos alegres, dándole gracias a Dios por un nuevo amanecer. Y pues es decisión de nosotros si queremos estar felices y yo estoy feliz. Quiero ser feliz y voy a ser feliz. Y lo declaro en el santo bendecido nombre de Jesús. Bueno mis corazones, pues como todos me lo pidieron, muchas personas me han estado mandando mensajes. Me pidieron este videíto bien importante y dije que no se pase del día de hoy. Les voy a estar contestando todas esas preguntas. Ahora, este, hace rato, pues me puse bien chula, bien, este, acá, fufufu, me salí un rato. Y regresé, me tomé una siestecita para cargar las baterías y dije, pues vamos a hacer el videíto. Y me puse una pantalonera y esta blusita que me encanta, es mi favorita. Y dije, bueno, vamos a trabajar. Ya es tiempo de trabajar mucha calle, mucho para allá y para acá. Y ahorita, este, estoy preparando los videítos de las decoraciones de Navidad. Les hago la invitación a que se suscriban. Si este canal es de tu contenido, activen esa campanita, mis corazones, para que no se pierda ningún video de lo que vamos a estar compartiendo aquí en este canal. Bien, bienvenido a todas las nuevas personas. Ya casi somos los dos mil y sé que vamos a hacer dos millones. Vamos a crecer en grande. Bueno, pues para las que me han preguntado a mí, este, las preguntas que ustedes me han hecho es, ¿por qué se han bajado las ventas? ¿Por qué no tienen? Porque en el grupo que tenemos en el Facebook, hay personas que han puesto sus éxitos, han puesto sus logros, han puesto lo que ellas están vendiendo por semana, que están bien activas. Y pues ha habido otras personitas que no han tenido la misma suerte, mi corazón. Pero ahorita te voy a explicar por qué. Tal vez esa sea la razón. Acuérdense, discúlpenme, traigo mucha alergia. Acuérdense que es bien importante que nosotros tengamos la aplicación bien activa. Que estemos haciendo share en nuestro closet y que estemos poniendo cosas nuevas. He perdido cinco por día, cinco cada tercer día. Ustedes a su tiempo van a saber cómo van a trabajar su negocio. Una de las cosas que te puede afectar mucho a que bajen tus ventas, déjenme la marco ahí. Una de las cosas es, si alguien te levantó un caso, si alguien te abrió un caso, que un caso de, por ejemplo, alguien que te compró una blusa y abrió un caso, este es un ejemplo, y te dijo, esta blusa está en malas condiciones, está rompida, está manchada, tiene una mancha, etcétera, etcétera. Y te abren un caso en Poshmark, esa puede ser una de las razones que tus ventas bajan, porque eso afecta mucho. Y yo sé que muchas personas en el grupo, y lo hemos hablado aquí en los videitos, hay muchas brujitas en Poshmark. De las mismas vendedoras son las que abren esos casos. Sí, sé que lo hemos comentado varias veces, hay también clientes, ¿verdad? Pero la mayoría son las mismas Poshers. Te abren un caso solo porque, este, cualquier razón, cualquier razón que ella, cualquier excusa que ellas pueden buscar, pueden, este, abrirte un caso. Es mi opinión. Yo les hago una sugerencia de que tengan mucho cuidado a que miren, este, inspeccionen bien los zapatos, los pantalones. Lo que tú estés vendiendo en Poshmark, revísalo muy bien de que esté en perfectas condiciones, porque va a suceder. Hay a veces que sí sucede que están en perfectas condiciones, pero las personas son maldosas y te van a levantar un caso. Pero tú te tienes que defender. Acuérdense que les he dicho, mis corazones, que siempre ustedes se tienen que defender. Y la verdad siempre gana. La mentira nunca dura, ¿ok? Dios es justo. La segunda, muchas personas me han hecho comentarios de que no encuentran las thrift stores, las tiendas, goodwill, donde ellas viven. Yo les he hecho un research y les he mandado las direcciones. Acuérdense que en este negocio es una opinión, mis corazones, es una sugerencia y es lo que ustedes quieran hacer. Yo he tenido que manejar una hora, hora y media. Si a mí, este, a donde yo vaya a ir, me va a traer negocio, yo voy a manejar. Por mí no hay problema manejar una hora, 30 minutos, no importa. En este negocio tienes que saber cómo lo vas a, este, cómo vas a planear, cómo vas a poner tu plan de acción. Acuérdense, tenemos que salir de nuestra zona de confort, que esa es una de ellas. Hay a veces que decimos, y el gas o está bien lejos. Pero, para el éxito, acuérdense, para llegar al éxito tenemos que pasar por muchos retos. Vamos a llorar, vamos a gritar, vamos a estar estresadas, vamos a tener hambre y hasta vamos a salir de las goodwill's y de las thrift stores todas llenas de ronchas. Porque a mí me ha pasado de llena de alergias. Pero vamos a salir bien agitadas, bien fastidiadas. A mí me ha sucedido, he salido con dolor de cabeza. Pero eso es uno de los retos que he tenido que confrontar. Otra de las cosas, este, acuérdense que sí tenemos, tenemos el grupo de Facebook, pero el grupo de Facebook es nomás para las personas que andan en las tiendas y tienen una pregunta. Gracias a Dios, el grupo de Facebook está creciendo, muchas gracias. Ahí nomás puedes poner, ese grupo se hizo nada más para cuando andas en las tiendas y andas en las thrift stores, que tú tienes una pregunta, cualquier de las muchachas de ahí te lo puede contestar. Ese grupo no es para darle seguimiento. Tienes que regresar al canal y dar seguimiento, porque yo les voy a estar dando información. Acuérdense que los videos por semana son nuevos, es nueva información. Estar dispuestas a seguir al siguiente nivel. Bien, acuérdense, yo aquí les tengo la información, nomás de que ustedes hagan clic a ese botoncito y empiecen a ver los videos. Como les estaba diciendo mis corazones, el grupo de Facebook es nomás para cuando andas en las tiendas, andas en la thrift store o tienes una pregunta bien simple que las mismas muchachas te lo pueden contestar. Ahí no hay seguimiento. Tienes que regresar al canal, hacer seguimiento. Acuérdense que aquí les voy a tener videos de diferente información, cada día es algo nuevo. O son las preguntas que ustedes mismos me hacen, yo no lo puedo poner en el Facebook, porque el Facebook puede hablar de otra plataforma, nomás es de puro Poshmark, porque no quiero que se me confundan como desde un principio les dije. Tienes que regresar al canal, a ver los videos. Allí es este, allí te explica qué cajas puedes usar, cómo te puedes registrar en el correo postal. Allí te explica cómo te puedes registrar en el correo postal. Paso a paso te dice también este cómo es usar Google Translate. Muchas personas, otra de las preguntas que me han hecho es que si el idioma es un impedimiento para poder vender y para poder tener éxito, no, el idioma no es ningún impedimento para que tú puedas hacer una persona exitosa. Acuérdense que ahí les tengo un videíto cómo usar el Google Translate y lo puedes poner también en tu teléfono. Ese no es ningún impedimento, mi corazón. Aquí no hay ningún, las barreras y el impedimento te lo puedes poner solo tú. El éxito, tú te lo puedes poner. Hay muchas cosas que están en nuestras manos, que nosotros podemos lograr muchas cosas. Y pues está solamente, como yo les he dicho, en tener mucha perseverancia, mucha paciencia y ayudarse uno al otro. Como siempre les he dicho, ayudar al prójimo, no importa. Ustedes están aquí en este grupo, ayúdense, ayudarnos. Cualquier pregunta, cualquier duda, no se les olvide poner en la cajita de comentarios todo mal comentario va a ser borrado, va a ser bloqueado. Todas esas personas van a ser bloqueadas. No voy a permitir ningún mal comentario. Si no te gusta este canal, si no te gusta ese contenido, por favor voltea la página y sigue tu camino. Como me estaban diciendo, ¿verdad? Muchas personas, eso chequea. Si te han abierto un caso, ese puede ser el problema. Si no has hecho share tu closet, también ese puede ser el problema de que se te han bajado las ventas. También hay temporadas donde a todas las pushers, a todas se nos bajan todas esas ventas. Pero este, no sé en qué contiene, ¿verdad? Así es como funciona la plataforma y es todos los que, este, hasta ahorita, pues, les tengo esta información. Cualquier otro videíto, cualquier otra cosa, no se les olvide poner en la cajita de descripción. Ahora, no se les olvide también que tenemos un nuevo sorteo para el mes de diciembre. Solo, lo único que tienes que hacer es poner en la cajita de descripción que quieres participar en el sorteo de diciembre. Es mi agradecimiento, como quien dice, mi regalo de Navidad para ustedes. Bueno, mis corazones, pues, espero que les haya gustado este videíto. No se les olvide suscribirse. No se les olvide su like. Activar esa campanita para que no te pierdas ningún video de lo que vamos a estar compartiendo aquí en este canal. También les voy a dar las gracias a todas esas personas hermosas que ponen todos esos bonitos comentarios. Me hacen a veces hasta llorar de esos comentarios que ustedes ponen. Me hacen llorar por alegría, que estoy contenta de que mi contenido les ayude a varias personas, a muchas mujeres, a muchos hombres, este, trabajar desde su casa, o las manualidades, o las botanas. Cualquier cosita que yo les pueda compartir aquí en este canal, lo hago desde el fondo de mi corazón. Bueno, mis corazones, no se les olvide practicar la humildad, ayudar al prójimo y quererse uno mismo. Hasta la próxima.